Momentos Red ¿Usted cómo tiene su cara? Bien golpeada, está bien golpeada la niñita Durante el delito el sujeto se autocalificó como el psicópata de alto auspicio Y además actuó bajo los mismos patrones de los anteriores casos Se movilizaba en un automóvil blanco a la hora de entrada de las escolares al colegio El inculpado sometido a diversas diligencias en el cuartel policial de la vecina localidad de Iquique En los peritajes trabajan expertos del laboratorio criminalístico de la policía uniformada de Santiago Hasta el momento las pesquisas apuntan a que se trataría del secuestrador y presunto homicida de las menores Julio Pérez será puesto a disposición del segundo juzgado de Iquique en las próximas horas Tras ampliarse su orden de detención en un recinto de carabineros por cinco días Solo en Red, la televisión de nuestras vidas